Cuantiosos daños y más de 20 colonias sin el suministro de agua fue el saldo que dejó la macrofuga de agua que se suscitó en las colonias Los Nogales durante la noche del martes 5 de julio. Según vecinos, fue poco después de las 20-30 horas cuando comenzó la fuga en el cruce de las calles Capile y Higueras, resultando tres viviendas con afectaciones graves y 11 más con daños. Al respecto, Juan Ignacio Barragán, director de agudrenaje de Monterrey, atribuyó el desperfecto al cambio de presiones en la tubería que conecta el tanque San Nicolás con el sector Topo Chico. Barragán señaló que los trabajos de reparación se prolongarán por alrededor de 24 horas. Barragán señaló que los trabajos de reparación se prolongan por alrededor de 24 horas. Barragán señaló que los trabajos de reparación se prolongan por alrededor de 24 horas. Para el periódico El Porvenir, César López.